¡No! Creo que he sido muy clara, no quiero visitas. Es que mi criada no la ha puesto en un cárcel en la portería. Sí, sí, lo ha puesto. Y disculpe mi insistencia, pero no me gustaría desaprovechar la oportunidad de despedirme de Samuel. Esta despedida de Samuel es para mí, para nadie más. Por favor. Pase, no se eternice. Lo siento mucho, amigo. No es muy tarde para decir eso. Puede ser. Lo cierto es que estoy profundamente afectado por su muerte, al igual que muchos vecinos del barrio. No voy a decir que no les considere responsables. Mentiría. En nombre de todos ellos le pido disculpas. Pedidas están que no aceptadas. Y ahora sí me disculpa, déjeme a solas con mi marido. Me aseguro que me arrepiento cada minuto. de no haberle prestado el dinero a Samuel cuando me lo pidió. Esa decisión ya no tiene vuelta atrás. Si necesita algo... Quedarme sola y en paz. Como quiero. Quedarme sola y en paz. Quedarme sola y en paz.